S.O.S. Donde lo sobrenatural es natural Familia de la Fe, buenos días, saludándote en este inicio de semana orando que los cielos sigan abriéndose en delante de ti y que la lluvia de bendición se derrame sobre tu vida y sobre tu casa y sobre tus hijos Quería decirte que el plan de Dios es que tú fructifiques Quería recordártelo una vez más El plan de Dios es que tú fructifiques en todas las áreas de tu vida Recuerda, en esto Dios es glorificado en que tú puedas llevar mucho fruto, mucho fruto Pero también te quiero recordar, para que lo tengas muy presente que para que esto ocurra necesitamos tres condiciones vitales Un buen clima, un buen lugar y un buen riego Necesitamos un buen clima, un buen lugar y un buen riego Así opera en lo natural y así también opera en lo espiritual Un buen clima, definitivamente no vamos a ver fruto si no creemos Si no tenemos una atmósfera de fe en nuestro alrededor Porque si dejamos entrar la duda o la incredulidad Pues va a dificultar Por no decir que va a ser imposible Que tú veas fruto en tu vida Recuerda que la palabra dice Que el que no cree es imposible que reciba algo de parte de Dios Porque tienes que creer que hay un Dios Y que galardona, recompensa, bendice a los que le buscan Así que necesitamos un buen clima de fe Erradica de tu corazón la duda, la incredulidad Y simplemente cultiva la fe Crea una atmósfera de fe alrededor tuyo En tu casa, con tus hijos Habla fe En tus proyectos, en tu liderazgo Habla fe Habla fe Tanto así que Dios nos recomienda En esto pensar En lo que es bueno, en lo que es honesto En lo que es puro Si hay virtud alguna en ella En esto piensa Dándonos a entender que tenemos que pensar y hablar en fe Crea un ambiente de fe Pero segundo es muy importante Un buen lugar Un lugar amplio Y para que esto me lo entiendan mejor Es visión Sin visión el pueblo perece Dice Proverbios Sin visión el pueblo se desenfrena Sin visión el pueblo se extravía Necesitamos un buen lugar Y me refiero a tener visión Un buen vino Dice la palabra Necesito un odre nuevo Y cuando hablo de vino Me refiero a la bendición de Dios sobre su iglesia Necesito un odre nuevo O sea alguien Alguien Que pueda creer Que puede recibir Eso nuevo que viene del cielo Porque si el odre es viejo Se corre el riesgo De perder el vino Y de perder el odre Así que lo segundo Para que haya fruto En tu vida abundante Es que definitivamente Necesitamos tener visión Y el libro Abacú dice Escribe la visión Para que pueda ser leída De corrido O sea que te animo Que escribas Aquello que tú quieres ver Que Dios desate en tu vida En todas las áreas En tu salud O en tu empleo O en tu carrera universitaria Eso que quieres ver Escribe la visión Ensancha el sitio de tu tienda No seas escaso Dice la palabra Porque te vas a extender A derecha y a la izquierda Pero tienes que tener visión El que no sabe para donde va Ya llegó Tú tienes que tener visión Lo que esperas alcanzar este año Lo que esperas alcanzar En cinco, en diez años En tu vida Familia Escribe la visión Pero es que una visión grande Porque a veces encuentro Que hay gente Que tiene a Dios Del tamaño de su quincena No le da para más Pero tenemos un Dios sobrenatural Así que Segundo Escribe la visión Ten un buen terreno Amplio Para que tú puedas creer Y número tres Riega Tu semilla con agua O sea Nada crece Sino regado con agua El tiempo de oración El tiempo en el secreto El tiempo de leer la palabra El tiempo de ir a un encuentro El tiempo de estar en un grupo ADN El tiempo de tomar clases de liderazgo Para crecer más Eso es regar la semilla Y un buen riego Va a ser Que esa buena semilla Que está en un terreno amplio Visión Pues bueno Eso va a crecer Y va a dar fruto Porque hay una atmósfera De fe a tu alrededor Todos esos elementos Son los que Luego van a producir Una gran cosecha Al 30 Al 60 Al 100% Y oro Para que en este día Tú puedas extender tu mente Y prepararte para la cosecha Que vendrá a tu vida Lo declaro Y lo decreto Sobre ti Familia de fe Viene mucho fruto Para tu vida Y lo desato del cielo Sobre ti En el nombre de Jesús Amén Familia Amén Soy el Pastor Carlos Bermúdez Compartiendo contigo Estas pequeñas reflexiones Recuerda Viene un tiempo de fruto Sobre tu vida Bendiciones Chao, chao Sobre natural SOS Donde lo sobrenatural Es natural Síguenos en nuestras redes sociales Como SOS para tu vida